Es rarísimo que alguien escriba. Más bien, gracias a que Conchita escribió cosas de él, sabemos de él. Fíjense que cuando yo era novicio, hace ya muchos años, estábamos un día en el noviciado que fundó nuestro padre, en el noviciado en Tlalpan, y resulta que yo andaba acomodando unos libros y de repente encontré una hoja, que era la hoja de una libreta, y tenía el nombre de Puyo y Leta de Francisco Armida, y decía Francisco Armida, firmado así con una letra muy elegante, en tinta color sepia, y dije, ¡ay, algo de Pancho! Y sí tenía escrito del otro lado, pero ¿qué creen? Que no era de Pancho, era de Conchita, la que escribiera la señora. Y ahí en esa hojita que me encontré, que por cierto entregué al archivo general, pues ahí estaban unos propósitos que Conchita hizo en unos ejercicios. Entonces, bueno, todo lo que vamos a saber de Pancho, lo sabemos de buenas fuentes, porque lo sabemos desde las fuentes de alguien que la conoció muy bien. Bueno, antes de comenzar a hablar de Pancho, yo quisiera hacer una memoria de gratitud. Cuando yo escribí el libro de Memorias de un Marido Enamorado, una señora de Monterrey, que estaba muy ligada a nosotros en el SIDEC, yo le pedí de favor, oye, acompáñame a hacer este trabajo, porque necesito que me ayudes a hacer una investigación. Y ella dedicó unos dos meses, en algún tiempo, a ayudarme a colectar todo lo que se había dicho de Pancho. Y esta señora es Cecilia Peña de Villarreal. Cecilia Peña de Villarreal tiene cinco años en su casa enferma, es prácticamente en coma. Entonces, yo le quiero dedicar esta plática y decirle que la acompañamos desde acá y que su esfuerzo y su trabajo dio fruto. Y ojalá siga dando fruto. Bueno, lo primero que vamos a decir de Francisco, algo de su biografía. Él nació en la ciudad de Monterrey, estamos muy orgullosos que sea región montano. Nuevo León, sus padres fueron, ahí los vemos, don Ildefonso Armira Verdejo y su madre, también de ascendencia española, doña Petra García y Delgado, muy contundente la señora. Francisco nació el 17 de marzo de 1859, por lo tanto era un poquito mayor que Conchita, que nació en 1862. Y el mismo día de su nacimiento fue bautizado y se le impuso el nombre de Francisco Patricio de los Dolores. Su padre, pues español de Jerez de la Fontera, lleva ese apellido Armida que es muy poco común en México y es de un origen español un poco incierto, gallego, gallego se cree, que es una derivación de Hermida. Él llegó a Monterrey después de hacer un escalón en Tampico, porque se decía que Tampico era un lugar de bonanza, pero le dijeron, no, la ciudad donde va a desarrollarse más la industria, porque así lo había planeado Porfirio Díaz, pues es Monterrey. Entonces él se movió a Monterrey y ahí se afincó. Su madre, la madre de Francisco, doña Petra García, nació en el municipio de Cadereyta, era hija de dos españoles en el estado de Nuevo León, y sus padres habían sido emigrantes. Ahora, los abuelos García y Delgado llegaron de España, ya casados, y compraron un pequeño rancho en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Petra e Ildefonso, es decir, los papás de Concha, contrajeron matrimonio y se fueron a vivir al lugar donde había escogido Ildefonso, en Monterrey. Pero la familia vivió ahí pocos años. Los Armidia García, pues fueron una familia numerosa. Estaba compuesta por Rosario, Antonio, Ildefonso, Francisco, Dolores, Petra, Eugenio, José y Carmen. Eran nueve hermanos. Pues un familión como se usaba en aquel tiempo, unas familias grandes, abundantes. Entonces, bueno, habría que preguntarnos por qué si Monterrey, que era la ciudad del futuro, así pensada para grandes oportunidades, no satisfizo o no tuvo las condiciones para esta familia que se establecía ahí precisamente. Pues no hay una respuesta así exacta, pero cuando Francisco tenía alrededor de nueve años, más o menos por ahí de 1867, en México ocurrió un conflicto muy grande, ya que en ese momento había estado gobernado por el Segundo Imperio Maximiliano de Erasburgo, quien había abandonado, quien había sido abandonado por Napoleón III, que lo había impuesto junto con el Partido Conservador, había venido a México y después de tres años de un gobierno oscilante, bueno, México estaba dividido por las luchas todo el tiempo de conservadores y liberales. Entonces, pues después de tres años de un gobierno así, Napoleón decidió que como entraba en guerra con Prusia, tenía que sacar a los soldados franceses y no iba a arriesgar la seguridad de Francia por proteger a este gobernante que él mismo había impuesto, con la idea de que iba a sacar grandes bienes de México. Lo único que sacó fue que conflictivizó mucho más la situación. Entonces, cuando Pancho tiene esa edad, ¿qué les digo? Pues estaba un herridero ahí porque habían las fuerzas liberales, habían derrotado a las fuerzas imperiales o conservadoras, que no eran conservadoras, pues es una cosa ya muy estudiada. Maximiliano también fue un liberal, pero lo que sucedió fue que triunfó la República y el gobierno liberal de Benito Juárez, aunque el Partido Conservador y el Ejército del Impedio fueron derrotados, pues no hubo ninguna paz porque era una rebatinga, todo había sido prácticamente destruido, los campos, los medios de trabajo. Entonces había habido una convulsión tan grande que había dejado muchas zonas dañadas. Entre otros, pues Monterrey, que se había proyectado como algo bueno, pues sucedió que la familia se dio cuenta, bueno, estamos antes del porfiriato, pero la familia se dio cuenta que Monterrey no ofrecía las condiciones y van a buscar un lugar a causa de las constantes contiendas y la inseguridad, van a buscar un lugar pues que permitiera unas condiciones más tranquilas. Bueno, la pregunta es, o que se hizo el Papa, ¿qué hacer para mantener 10 bocas? No es nada fácil. Pues ¿qué hace una familia que no tiene? Buscar oportunidades. Así que ese mismo año que termina el gobierno de Maximiliano, entonces, pues van a irse a buscar un lugar más adecuado como va a ser San Luis Potosí. Entonces, las oportunidades le llegan con trasladarse, pero cuando llegan a San Luis Potosí eran unos desconocidos. Es lógico. Pero poco a poco se fueron relacionando con diversas familias. ¿Qué cosa hacía? Pues hacía comercio. Ildefonso va a buscar una tienda, montó un lugar que era un excelente medio para conocer a muchas personas. Y ahí, en esa tienda, pues ya tenía los suministros para poder mantener a su familia de una manera modesta. Pasando los años, pues bueno, Francisco va a estudiar algo de contabilidad, algo de economía. Y se supone, no sabemos exactamente cómo, pero va a entrar en contacto con Juan Cabrera, que él sí era miembro de una de las familias más prominentes de San Luis. Y ellos comienzan una buena amistad en donde Juan invitaba a Pancho y a otros de sus compañeros, pues a su entorno, que eran entorno de paseos, bailes, reuniones. Sin embargo, Francisco va a conocer a Concha Cabrera cuando ya era amigo de Juan, porque una vez que iba de paseo por las calles de San Luis, Pancho tendría alrededor de unos 16 años, de pronto aparecieron a lo lejos un grupo de chicos y chicas que iban a caballo en la Alameda. Vamos, imagínense aquel cuadro. Van caminando y de repente ven ese grupo a lo lejos. Y en el grupo iban Juan Cabrera y su hermana Concha con otras personas más. ¿Por qué se paseaban a caballo? Pues ya saben la historia, que Conchita estaba en un crecimiento muy rápido, era una niña, tenía 13 años, y entonces le habían recetado que saliera a hacer ejercicio. Entonces el ejercicio que se les ocurrió es traer caballos de la hacienda y que anduviera en la ciudad a caballo. Pues esto a algunas personas que la veían, pues les gustaba el cuadro, entre otros, cuando Pancho ve a Juan y a Concha en aquel grupo, pues la imagen que se le queda grabada es la de Concha a caballo, lo grabó profundamente. Aquello para Pancho fue un flechazo. ¿Ustedes creen el amor a primera vista? Pues no sé si crean o no, pero aquí fue amor a primera vista, porque él la vio y no la soltó. Por supuesto que Conchita ni siquiera se dio cuenta que existía el señor. Bueno, el muchacho. Sin embargo, la ocasión llegó para conocerse, llegó en un baile que se celebraba en La Lonja, en aquel exclusivo club social de las familias aristócratas de San Luis Potosí. Vamos a contextualizar esto. Pancho tenía 16 años y 9 meses. Era un muchachito, era un adolescente. Y Concha, pues ni siquiera era un adolescente, era una niña. Acababa de cumplir los 13 años. Este baile fue la noche del 12 de diciembre de 1875 en La Lonja. Juan Cabrera, el hermano de Conchita, le presenta a Pancho y le dice, mira, Concha, este es mi amigo Francisco, le daría la manita sudada al Pancho. Y ahí se conocen y de ahí, pues no pasó nada. Concha pasó toda la noche bailando con varios jóvenes y señores que le habían sugerido, con algunos amigos de su padre. Se volvieron a ver en otro baile de Navidad de ese año. Ahí bailaron alguna piececita, pero el Pancho le temblaban hasta las piernas. Y fue hasta el tercer baile, en el baile de la Epifanía, que habían trasladado a la fecha del 6 al 16 de enero. Y ahí el muchachito aprovechó la ocasión para declararle su amor a esa muchacha que había visto. Concha, como he dicho, pues era una niña. Nunca en su vida había oído hablar de novio, su amiga, así de ese plan. Pero, pues por fuera Concha parecía una muchachona ya desarrollada. Ella llevaba, como todas las muchachas, su carnet colgado de una graciosa cadena de horas sobre el flanco derecho. Pancho le pidió a ella bailar, aceptó, y sacando el muchacho valor, le dijo que la quería mucho. Pues son puntadas de adolescente, ¿cómo vas a poder querer mucho una persona que has visto tres veces en tu vida? Sin embargo, le dijo que desde que la había visto en aquel paseo a caballo, no había dejado de pensar en ella. Eso sí puede ser posible. Dice, por ejemplo, Shakespeare, que el único y verdadero amor que hay en la vida es el amor del adolescente. Que cuando, porque se da todo. Bueno, se dice Shakespeare, esa es su opinión. Bueno, pero Concha, que ni siquiera había parado con el muchacho, no voy a referirme al físico de Pancho porque podía parecer que lo minusvaloró. Pero sí era chaparrito, bisquito, regularcito, no era ningún galán. Entonces Concha se quedó helada cuando le dice eso. Abrió los ojos y no dijo ni palabra. Y Pancho tal vez interpretó aquel silencio como un desaire. Entonces le dijo, no, mire señorita, si usted no me quiere yo voy a sufrir mucho. Si usted no me quiere voy a hacer toda mi vida desgraciado. Conchita era muy sensible. Entonces, pues lo mira y le dice, oiga, señor, no, no sufra por tan poca cosa. Ella dice que no pensó que podía inspirar amor a un hombre. Y le dice, no, yo lo voy a querer para que usted no sufra. Pues ella sentía o le daba mucha pena ver que las personas sufrieron. Entonces nos estamos encontrando aquí con dos realidades, ¿verdad? Este muchacho, pues como adolescente y usó una táctica de chantaje así, chistosita, bonita. Pero la otra toma muy en serio aquello que le dijo. Pancho desde luego que se quedó feliz con aquel baile y aquellos diálogos. Pues él como que dijo que ya eran novios, ¿no? Conchita va a contar en su historia que le cuenta la mamá, que la mamá lloró. Y que nunca nos dice exactamente qué le dijo. Concha no sabía nada de ese muchacho. ¿Quién era Francisco Armida? ¿Qué hacía? Desde luego el chico no pertenecía a la aristocracia potosina, a caudalada y fina, como eran los Cabrera Arias. Digo, esto parece feo, pero cuenta mucho. Bueno, pues no era de su entorno, no tenía su nivel social ni económico, no iba a donde iban ellos y ese muchacho le había puesto los ojos. Realmente el listón para Francisco estaba muy alto, pero se dio cuenta que la técnica que usó, ese chantaje emocional, pues le funcionó. Entonces aquí vamos a empezar a ver que la muchacha era muy sensible a estas cosas del sufrimiento. Pero contemos un poco quién era Francisco. Bueno, él se había preparado sobre todo en el ramo de la contabilidad. No pudo hacer una carrera como nosotros entendemos licenciatura, porque en su casa había muchas necesidades. No había modo de pagar una universidad. Pero él se preparó en lo práctico una carrerita técnica, diríamos hoy, a hacer balances, a llevar inventarios, a calcular sueldos, a sumar y restar bien, a que no se te va a hacer proporciones de a cuánto toca si le quitamos tanto. Todo aquello que se conocía antes como la teneduría de libros. No pudo estudiar esa carrera, pues porque había muchos hermanos y había que mantener y había que llevar dinero a la familia. Y además, pues, de su preparación técnica, va a conseguir un trabajo de administración en la tienda de abarrotes de El Moro, que era la tienda más famosa de San Luis Potosí. Estaba en el centro y que era de un españolón que se llamaba Don Felipe Manrique de Lara. Y con aquel trabajo obtenido antes de cumplir los 16 años, ya ganaba su feldito, aquel adolescente sería responsable con su trabajo honesto y cabal. Entonces, lo primero que vemos es que era un muchacho, no como de esos ninis que ni estudian ni trabajan. Francisco se prepara con una carrera técnica y se pone a trabajar para llevar dinero a su familia. Y su patrón, pues, pronto lo distinguió con su confianza. ¿Cómo le puede uno tener confianza en un empleo y la verdad? Es puntual, es ordenado, es obediente, se le pide algo y dice sí, se le hace tantito ahora extra y dice sí, se le pide un favor fuera de lo que es el horario de trabajo y dice sí, pues, va ganando la confianza. Y aquí había que decir que los padres de Concha, aunque le dieron el permiso de tener novio, le advirtieron que eso no quería decir en manera alguna que era de su exclusividad la relación con ese muchacho. Así es que le advirtieron que en todos los bailes de la lonca, que eran muchos, ella debía bailar con el muchacho o el señor que le pidiera una pieza. Bueno, una nota del noviazgo de estos jóvenes se dio porque sus suegros, dueños de varias haciendas, hacían viajes a cada una de ellas que duraban semanas y a veces meses. Estas largas instancias eran para atender a las necesidades de las personas de cada población y ver lo que se necesitaba. Pues el papá de Concha funcionaba como el dueño y el patrón de todo aquello y así es que continuamente se transportaban a ellas y llevaban a los muchachos, especialmente a los hijos chicos. Concha, clara, primitiva. Bueno, ¿qué sucedió con el noviazgo? Pues no era como los noviazgos de hoy, ¿verdad? Que son de una exclusividad mortal, que se van a vivir juntos y ya son como marido y mujer, pobres muchachos que aceleran las responsabilidades tan fuertes de un noviazgo no es para eso. Pues Francisco sufría, la otra le decía, mira, no sufras, me voy a llevar tu retrato para que me acompañes. Y entonces cuando iba a un paseo sacaba el retrato de Pancho para decirle, mira, todo lo que voy a ver. Entonces Pancho le tocaba sufrir y aguantar. Toda su energía, pues la concentró en el trabajo y en contar dinero. Concha, con su increíble sensibilidad religiosa y con su amor a Dios, desde el primer día que salieron juntos, pues va a encaminar este muchacho a lo que ella ama, al Sagrado Corazón, que era su mero cuate de concha. Entonces le va a hablar del Sagrado Corazón, le va a hablar de temas de religión. Pues al principio Pancho se sorprende mucho porque no es el ambiente de su familia, ni de su mamá, ni de sus hermanas, ni de su papá. Pero poco a poco se da cuenta que en el corazón de su novia, el amor a Dios era lo más importante y él respetó eso. Los padres de Pancho, aunque eran católicos, pues ni rezaban, ni leían cosas de religión, ni hablaban de Dios. Solo eran de misa los domingos y si alguna vez no iban, pues no pasaba nada, pues no fueron y ya. Entonces era, pues también, una diferencia grande entre una familia y otra en ese aspecto. Pero mientras tanto, el noviazgo de estos dos jóvenes se iba desarrollando de la manera antes dicha, pues a concha se le acercaban varios pretendientes, ricos, guapos, socialmente importantes, que ni siquiera le decían a ella que estaban interesados en conocerla. Estábamos en el siglo XIX, no se les olvide. Y ahí, pues, a ver, yo no sé si voy a ventanear nada, pero yo me acuerdo que una vez mi cuñada contó cuando se casó, que dijo, no, dijo, yo no escogí. Y mi cuñada no se casó en el siglo XIX, se casó en 1979, por decir. Cuando me casé, dijo, yo no escogí mi vestido de novia. Mi mamá me dijo, así va a ser tu vestido de novia y te vas a poner tus ales. Tan, tan. Pues imagínense en el siglo XIX. Los papás decidían muchas cosas. Entonces los jóvenes ni siquiera le decían a Conchita que estaban interesados en ella. e iban directamente a ver a los papás para decirle, oye, su hija Concha quisiera yo pedirle su mano. Pero ellos siempre respetaron su libertad. Esto hay que reconocerlo también. Seguramente, y yo estoy casi seguro, porque así los mexicanos somos, que se les haría que Pancho era muy poquita cosa para su hija. Bueno, seguramente, sin embargo, respetaban la decisión de ella. Cuando alguien iba a interesarse por Concha, ellos le preguntaban, ¿qué le decimos a fulano? Y Concha siempre contestaba, díganle que no, porque yo quiero a Pancho. Él es muy bueno. ¿Y qué hacía Pancho? Pues nada hacía sufrir si se daba cuenta de que andaba antes de su novia uno y otro. Pues sufrir y confiar, porque Concha le había dicho que sí lo querría. Y poco a poco se lo iba demostrando. Bueno, como dijimos, pues, Pancho se concentró en su trabajo, en ahorrar. Yo creo que también se purificó mucho en el amor, porque con todo esto que les digo, una persona insegura, una persona que se siente a otro nivel, pues ha de haber sufrido mucho. Pero él pudo ir juntando dinero para montar su propio negocio. Él va a elegir una tienda de regalos especializada en artículos de plata, collares, pulseras, aretes, tacitas, sonajitas, recuerditos de... Por eso era un muchacho, un jovencito con aspiraciones. Era una persona que no se contentó con lo que tenía. Podía haber dicho, no, pues, yo me espero a que me hereden, ¿verdad? Al cabo, mi mujer es muy rica, vamos a esperar. No, él monta su trabajo, se independiza, un comercio de ese género, no había en San Luis, entonces un joven misionario también, hacía que comenzó a trabajar y le comenzó a ir bien y pudo ofrecer ya algo a su novia. No era nada más su trabajito, sino que era su negocio. Bueno, una vez que... Yo no me voy a referir a todas las cosas que sucedieron, porque ustedes las conocen muy bien, pero una vez que ya Pancho se siente solidificado en la cuestión pues financiera, él desde luego amó completamente a Concha. También hay que hacer una explicación, esto me parece que siempre es pertinente, pero los novios de esta época no se tocaban de nada. Parece, parece que a los que somos de esta época nos cuesta trabajo entender, pero pues la moral iba evolucionando de muchas formas, pero en ese tiempo se podían saludar, no se daban beso ni en la mejilla, ya no digan nada más, no se veían nada más que la cara, por decir algo. Fíjense ustedes las modas, como eran todos absolutamente tapados. Tapados. Entonces, bueno, pues el noviazgo de ellos fue una amistad, un echarse unos ojos de amor, un desear estar con el otro a solas, porque tampoco podían eso. Entonces, fijaron la fecha de la pedida, ese día tan significativo, Pancho, conociendo a su novia, le va a regalar un pequeño libro de la imitación de Cristo con pasta de piel negra y letras de oro y su estuche del tercio pelo. Los padres de Concha fijaron la fecha para la pedida en marzo de 1884. Pacho y sus padres, Petra y Defonso, acompañados de un padre amigo, así se usaba, iban como para hacer valer la moralidad y la decencia del candidato, un sacerdote que generalmente, generalmente era el confesor. Entonces, piden a la novia, ahí se fija la fecha para la boda el 8 de noviembre de ese mismo año. A ver, yo digo que estábamos estudiando la figura de Pancho, psicológicamente hay que entrar a lo que Pancho pensó, sintió. O sea, cuando fueron a pedirla y los papás contestaron que sí, era un triunfo para él. Había logrado después de nueve años de tortura china, porque Concha tenía sus pretendientes, tenía quien la buscaba, había logrado que solo le dijera a él que sí. Pues, ¿cómo estaría de feliz? Imagínenselo. Se casaron en la capilla de la Virgen del Carmen, llamada de la Casa de los Cinco Señores, porque ahí están presentes Jesús, José, María, Joaquín y Ana. O sea, es el lugar de la Familia Sagrada y los casa el tío, pues ya lo saben, el hermano de su madre, don Luis Gonzágar y a Rivera, que era canónigo de la catedral. Como todo joven enamorado, Francisco y Concha llegan al matrimonio, llegan a las ilusiones de planes, de proyectos al futuro, vamos a pensar, eran dos jovencitos completamente limpios, ingenuos, no habían tenido torturas psicológicas de ningún tipo, ni él ni ella. Pues, con los sufrimientos inherentes a la condición social, a la económica de Pancho y Concha, pues, con su hipersensibilidad religiosa y su su deseo de abrirse al mundo, ella siempre pensaba, yo me voy a casar con este hombre y lo escogió porque era bueno, no porque era guapo, Pancho no era para nada guapo, Pancho no era para nada rico ni socialmente relevante, como decía, dueño de las, no, pues nada de eso tenía, pero lo había escogido y Concepción no había amado a ningún otro hombre, pero ni él, ni él, porque a esa edad no le dio tiempo, Francisco no había amado a ninguna otra mujer, desde los 17 años fijó la mirada en Concha y no la soltó, entonces también nos podemos hacer la cuenta que estos dos muchachos en su inmadurez fueron muy maduros, fueron fieles y no es que no hayan conocido cosas el uno del otro, Concha cuando se casa sabía que Pancho era celoso, sabía que Pancho tenía una situación económica X, sabía que tenía un carácter fuerte, lo sabía y entonces, pero también sabían que se amaban profundamente y realmente nadie sabe qué cosas es el matrimonio hasta que lo vive, creo que a Concha y a Pancho pues les pasó literalmente eso, se conocían en un plan de amigos en donde todo queda muy bien, ella le hablaba de Dios, él aceptaba todo lo que ella le decía, pero ya cuando también te casas pues también es un albur, por su parte Pancho le rogaría a Dios que le permitiera hacer feliz a su esposa, esa mujer que vio y que no soltó, sabía muchas cosas de ella, pero también estaba aquel miedo de lo que su madre y hermanas le habían metido en la cabeza, ¿qué le habían dicho? pues le habían dicho que Concha era presumida, que Concha era una mujer que le iba a exigir lujos, vestidos, alhajas, ¿por qué lo sabemos? pues porque veladamente Concha lo dejó escrito, ¿verdad? y no hay que ser Einstein para ver que pues le tenían celos, sentían que iba a ser sufrida a su chicharrito, a su chicharroncito, a su grillito, le iba a ser sufrida esta mujerona, quizá le iba a menospreciar y le iba a menospreciar de alguna forma a la familia y a Concha quién sabe qué le dirían sus gentes, tampoco, porque ella muy fina muy fina no escribe directamente que le hayan dicho nada, pero de alguna manera a Francisco no le pasó inadvertida alga de la preocupación que quizá tenían sus suegros porque se había casado con su hija Concha. Sin embargo, estas son las cosas externas, nadie, pues nadie latinó o nadie supo de verdad lo que había en ellos porque ellos van a construir una relación en donde lo de ella era muy importante para Francisco y lo de él era muy importante para Concha. Por eso, en el caso de ellos, podemos decir, a ver, esta señora buscó en todo agradar a su marido, pero el señor también, Francisco quiso agradar a su mujer en todo. Por eso, en el caso de ellos, pues sí, matrimonio, como dice el dicho popular, matrimonio y mortaja del cielo baja. A ver, Dios los puso uno enfrente uno del otro y ellos respondieron a esa vocación. Bueno, cuando reciben la bendición del tío en el matrimonio, en una ceremonia llena de solenidad, pues Francisco encontró ahí el culmen de su vocación, no lo sabía, pero aquí la va a encontrar, se diría que él había nacido para ser esposo y padre, para construir una familia en las circunstancias en las que se encontrase, él estaba preparado para eso. Por eso, cuando sale del templo del brazo de su ahora mujer, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, se abre a cumplir esa vocación que Dios le había regalado, había valido la pena, me imagino que él pensaría eso, aquellos largos nueve años de noviazgo, ahora sí veía realizadas sus expectativas, mucho más fuerte que cuando fue a la pedida, porque ahora sí ya Dios había bendecido su unión y se cristalizaban todos sus sueños, Concha Cabrera Arias era su esposa. Bueno, pues después de la celebración litúrgica, los novios van a la fotografía, tenemos esas hermosas fotos, una vez cumplidos todos estos requisitos, se dirigen a la Quinta San José en las afueras de la ciudad, ahí se sirve un banquete en su honor, todo estaba precioso, el clima, los arreglos de las mesas, la música, la comida y la bebida, la concurrencia, Francisco es el más dichoso, el elegante banquete que se sirvió por medio de varios camareros, la comida al estilo francés, escogida por los padres de Concha, a todos gustó, un buen dinerito invirtieron en ella y en San Luis se usaba que a la hora de los postres se hacían los brindis para desearles a los novios felicidad, son como los augurios y deseos de felicidad para la pareja que los familiares y amigos les hace, les dijeron palabras muy sentidas y les desearon mucha salud y felicidad y luego comenzó la música y el baile, Concha y Francisco por primera vez bailaron como esposo, Pancho tenía en el corazón que en un baile fue en donde se comprometió con Concha o la comprometió, una de las cosas más notables de la boda, pues ya lo saben, fue la petición que Concha le hace a su flamante esposo después de los brindis, se le acercó, pues imaginémosle, hermosa, ustedes dicen que no hay novia, sea, pues bueno, hermosa, llena de candor y le dijo que le quería pedir en ese día tan significativo, pues dos cosas, Francisco a lo mejor abrió un poco los ojos así como de plato y pensó que le iba a pedir algo material, ya se lo habían dicho su madre y sus hermanas, es una interesada, sin embargo la mujer le dice ¿me cumplirás? y él le dijo si te voy a cumplir dime que quieres y ahí le pide esas dos cosas que la dejara ir a comulgar todos los días y la segunda que no fuera celoso, pues es celoso que al oír aquello Pancho por un lado se alegra que petición ir a comulgar todos los días pues se alegró le daría ternura y lo segundo pues le daría un poco de vergüenza y de tristeza que ya notaste que yo soy celoso si todavía no te hago una pataleta de las que te voy a hacer más adelante pero con toda la fuerza interior de este muchacho le dijo que le daba su palabra de caballero y que lo cumpliría Conchita atestigua que su esposo hasta el día de su muerte trató de cumplir su promesa la primera perfectamente y la segunda con batalla pero trató bueno ¿cómo se da en la vida cotidiana? Francisco y Concepción comienzan una vida llena de ilusiones llena de esperanzas tienen un futuro prometedor tenían todo lo que un matrimonio puede desear en lo material pero sobre todo uno y otro se sabían amados Concha se sabía amada por ese muchacho y Francisco se sabía amado por esa muchacha se tenían uno al otro y esta es la verdadera base del matrimonio cristiano me tienes a mí te tengo a ti para Francisco su vida de casado comenzó en medio de grandes ilusiones para él la parte más buena de la jornada era cuando regresaba a comer a su casa y sobre todo en las noches cuando a las siete en punto cerraba la puerta de su negocio la esmeralda y llegaba a su casa para disfrutar de su familia desde el comienzo encontró en ella orden y limpieza qué bonito es que llegue un marido y encuentre orden no es machismo concha estaba en todo los detalles de la comida la ropa el orden de la casa todo eso lo impresionaron su mujer siempre de buen humor y buscando contentarlo eso hacía que la jornada fuese interesante y productiva que se imagínese que el marido llega del trabajo y dice ay sí claro como tú no haces nada no barriste miedo más y sí claro tú con tus amigotes no verdad no se dio eso concha acostumbró a francisco a leerle cada día una página no más de alguna lectura espiritual que ella escogía rezaban juntos el rosario ella tocaba el piano y cantaba no les gustaban mucho las visitas pero dada su posición social recibían con cierta frecuencia sus amistades sobre todo en San Luis y también hacían algunas visitas de cortesía por ser don notaviano el fundador del club social La Lonja en el momento de su matrimonio pues francisco pasó a ser miembro del club por estar casado con una de sus hijas allí iban los sábados por la mañana y algunas veces por las tardes entonces se dividían las mujeres pasaban a un salón en donde se les servía té con galletas y los hombres iban a otra sala para leer los diarios de la capital se podía jugar al dominó ajedrez pillar y algunos jugaban cartas bueno yo quiero decirles no es nada feo decir que pues Pancho subió de categoría verdad ahora podía ir alternar con pues con todas estas personas de la sociedad potosina que era muy fina y exclusiva y en ocasiones también se daban conferencias científicas para enterarse de los avances de la ciencia allí en la lonja bueno al comienzo de su matrimonio a francisco le interesaba bastante la vida de la sociedad apreciaba mucho su sida a la lonja en donde podía tratar a personas pues las más interesantes de la ciudad cultivarse con la lectura de los periódicos estar al tanto de las novedades científicas y quizás formarse un buen puro tomar un fino coñac de vez en cuando a francisco el teatro y la música le interesaba ir a un concierto a una obra de teatro o a una ópera o a un ballet pues concha y francisco durante los años de casados asistieron a numerosos eventos de este tipo algunas veces francisco tuvo que insistir a su mujer cuando había alguna obra de teatro o concierto y ella como que no quería y ella acababa dándole gusto y acudían contentos a deleitarse con las mejores obras que se llevaban a San Luis entonces pues era un complemento de hecho una de las cosas que más le gustaba a Concha era sentarse al piano tocar y cantar y quizás quizás con eso se le olvida ir al teatro y ella le hacía comedia le hacía chiste ponía a los niños a cantar cosa que Pancho disfrutaba mucho durante los años de casados que vivieron en San Luis bueno aquí yo quiero decirles esto del piano hoy para nosotros eso nos suena extraño extraño una persona que se pone al piano mi mamá que nació en 1916 ya murió en Gloria Este mi mamá contaba que cuando ellos eran jóvenes tenían un primo Gabriel Estrada que tocaba el piano perfecto entonces se juntaban todos los sobrinos o sea todos los primos de mi mamá se juntaban y el tío tocaba su primo tocaba el piano y todos bailaban y cantaban y era divertidísimo pues no había tocadiscos pero era una cosa que a nosotros nos parece extraña pero que era lo más divertido entonces Concha hacía ese ambiente bueno durante los años de casados que vivieron en San Luis hasta 1895 fueron los años en los que Concha y Francisco se puede decir forjaron su familia el negocio de Pancho siempre o casi siempre les proporcionó las condiciones para llevar una vida digna Francisco consultaba todas sus cosas con su mujer y ella le ofrecía su consejo permeado de sentido común y práctico la mujer es ante todo práctica y yo les digo una cosa porque los hombres siempre nos metemos en los abstractos universales y la mujer se mete en el concreto bueno Francisco no había cosa que no consultara con ella y Concha decía pues él me consulta todo y mi opinión que nada valía dice humildemente pero sí que valía porque tenía sentido común era otra de las cosas muy valorables en su mujer a Concha le preocupaba especialmente la comida el orden la limpieza la atención a los hijos y también a los criados pues atendía sus necesidades materiales y espirituales además Concha tejía cosía primero para sus hijos pero también para los pobres casi nunca estaba ociosa más bien nunca él casi sobra porque el tiempo que no pues ya saben a qué lo dedicaba le gustaba también bordar en seda y según decían sus amigas lo hacía muy bien ahí tenemos todavía unos ejemplos un biombo y un un mantón y una cruz de la postulada bueno intentó junto con su hermana Clara tomar unas clases de pintura pero dijo que se sentía no tener cualidades para eso más bien lo que a ella le gustaba era la música entonces miren en el devenir de la vida de estos dos esposos Francisco comenzó a notar en la intimidad del hogar el gran interés de su mujer por escribir aunque ella escribió con frecuencia desde adolescente pero como a los 10 años de casada comenzó a hacerlo con más regularidad es decir estoy hablando que comenzó a escribir la cuenta de conciencia ustedes ya saben que comenzó en 1893 entonces algunas veces se sentaba en el escritorio de Pancho para escribir sus cosas él pues claro que se dio cuenta que escribía sus cosas espirituales era su mundo y Francisco lo respetaba Concha dice que que nunca leyó yo lo dudo porque los hombres son tan curiosos como las mujeres Francisco sentía curiosidad por leer aquellos papeles pues yo digo que sentía mucho respeto y amor a lo mejor leyó algo y si verdaderamente como Concha dice pues no entendía mucho de eso tal vez pensaba él que si Concha no se metía a humear sus cuentas no se metía a ver sus balances y sólo hablaba y opinaba de lo que le preguntaba a su marido porque él iba a ser diferente yo creo que también esa es la regla de oro que nos transmite Jesús en su evangelio no hagas a otro lo que no quieres para ti y esa palabra pues tiene peso porque es una palabra que es de nuestro Dios pero también no quiero dar la impresión de que el matrimonio entre Concha y Francisco fue color de rosa para nada los dos tuvieron que luchar para superarse y trascenderse hubo dificultades y muy serias lo primero de todo el carácter de Pancho era un carácter explosivo sin saber por qué había cosas que lo hacían saltar explotar como la pólvora que se incendia al contacto del fuego y en esas explosiones pues normalmente se ofende se sale de control se dicen las cosas sin pensar fue sanando de ese feo defecto pero no por arte de magia esos defectos no sanan por arte de magia ¿cómo? pues su mujer lo ayudó al principio cuando hacía sus rabietas primero concha se sorprendía porque de novio no hubiese ninguna rabieta pero entonces en lugar de entablar una discusión mierda más cállate como te pones eres un necio siempre te pones de mal humor no ella se callaba qué talento de mujer también esperaba que se le bajara el calor que por cierto no le duraba mucho y luego le hablaba con palabras dulces le decía ay Francisco no mira ¿qué sentía entonces Francisco después de ese ciclo? pues que era un estúpido que se rebajaba a ser irracional entonces ese talento de concha pero también la apertura de Francisco pues lo fue sanando concha le dio la medicina que Francisco necesitaba y el curó su enfermedad sus hermanas y su madre después de algún tiempo de casados dijeron que Pancho era otro que ya no hervía como olla de leche a punto de derramarse porque hacía pataletas para todo no le escupo otra cosa que reconocer que concha había obrado en beneficio para ese cambio aprendí a ser más reflexivo a respirar a posponer el coraje y pensar pensar eso pensar ¿qué? pues cosas como ¿vale la pena desgastarse? ¿tengo Dios siempre la razón? ¿soy perfecto y el otro es un tonto? ¿me voy a morir si no sale como yo quiero? porque el que es explosivo pues normalmente sin pensar hace esas cosas porque cree que si vale la pena desgastarse que si tiene siempre la razón que si es perfecto y el otro es tonto pero cuando ya lo piensas te das cuenta que no porque Francisco no era tonto otro problema fue la propensión de Pancho estar constante bien arreglado pulcrísimo esto puede ser un drama y con ropas finas así fue educado su padre y su madre o más su madre y sus hermanas estaban educadas en la exterioridad y está bien que les preocupara porque eran bastante federicas las cuñadas entonces pues si que se preocupara porque sea así mal arreglada pues ¿a dónde vamos a parar? pero bueno él fue educado así y no sé si esto se acentuó a causa de un sentimiento de inferioridad internamente quizá pensaba que lo iban a aceptar mejor en sociedad si andaba de pipa guante y bastón durante los primeros años de su vida primordial fue para él muy importante estar siempre arreglado y luego sácatelas el tremendo contraste con su mujer y no es que Concha fuera una fodonga desarreglada no pero si le chocaba peinarse bien ir a la modista ponerse alhajas vestidos finos perfumes franceses talcos Pancho se tardaba un buen tiempo en su arreglo personal y ella en diez minutos se daba por bien servida Pancho se desesperaba de que su mujer fuese así que no le gustase andar como princesa pues si era una princesa porque no andaba como tal un ejemplo un día asistieron a un baile a la lonja Francisco terminó de arreglarse y se dirige a la recámara estaba Concha sentada frente a su tocador peinándose con la luz apagada a Pancho primero le dio risa y le dijo oye la naturaleza se equivocó contigo pero después la riñó le dijo que su descuido era deterioro de su papel de esposo proveedor tú que crees que pensará la gente en San Luis son muy comunicativos eh pues ella primero lo tomaba en serio y luego le daba risa y le decía una frase que se volvió proverbial en los labios de Concha ah pero cuán errados son los juicios de los hombres o sea el hombre ve lo de afuera Dios ve lo de adentro y cerraban el diálogo diciéndole Concha lo cerraba diciéndole mira que era igual de fea con espejo que sin espejo y algunas veces pasaban cosas de esta índole que exasperaban a Pancho Concha se curó de esto y se puso a la no más bien la curación vino porque Francisco entendió que de verdad lo exterior pues no sirve para tanto también hemos hablado de los celos de Pancho y de lo que Concha le pidió el día de su boda él le prometió aquel día cumplir sus peticiones pero una cosa es la intención y otra bien distinta cumplir lo prometido a lo largo del matrimonio tenemos que decir tres o cuatro veces no más que en 17 años es muy poco por razones oscuras porque los celos jamás son razonables ni luminosos Francisco hizo sentir muy mal a su esposa por los celos en tales ocasiones Concha siempre obró de igual modo a ver señoras si tienen maridos senosos apliquen esta terapia al sentir que Pancho dudaba le hablaba fuertemente con energía en los otros casos no en donde Pancho estallaba y quien sabe que se callaba Concha pero aquí le hablaba con energía alguna vez hasta se le enfrentó tomándolo de la solapa de su casaca y le decía Pancho te acciona quien quien crees quien crees que soy yo al ver esa reacción de Concha pues se asustaba de esa transformación ya que la dulzura era el estado habitual de Concha la suavidad y de pronto se convertía no quiero decir en una leona pero si en una firme defensora de ella misma cosa que no hacía en ningún otro caso al instante se quedaba callado lleno de vergüenza y se arrepentía de lo dicho llegó a llorar por lo injusto que había sido le pedía perdón y le suplicaba que no lo tomara en cuenta por aquella caída y Concha que no era rencorosa olvidaba completamente el incidente y no lo volvió a mencionar es otra parte de salud ya a ver que le diría de celos Concha a Francisco jamás lo escribió Conchito no iba a rebajar a su marido pero pues lo que dice una persona que está casada con una señora guapa que todo el mundo le dice ay que guapa es tu señora ay mira tú que feo estás misquito pues que le diría pues una inseguridad tremenda pero pues se fue curando de aquello otras cosas por ejemplo las ocasiones que Pancho hacía sus berrinches no en cosas de celos sino en otras cosas ya que su carácter de bocas pulcas le ocasionó muchas de estas pues muchas veces Concha se humillaba no solamente se quedaba callada le pedía perdón esto y yo digo ay esto está tremendo se arrodillaba para besar en los pies especialmente en los casos extremos en los que Francisco argumentaba es que mi mamá dice es que Dolores mi hermana dice es que mis hermanas dicen entonces Concha se callaba se ponía de rodillas le besaba las patas al viejo que daba más crédito a los chismes que a la virtud de su mujer yo digo ahí que temple el de Concha cuánta humildad y vencimiento necesitó para arrodillarse y pedir perdón sin haber hecho nada pero pues esta es una inteligencia que además está iluminada por la virtud no solamente es una inteligencia natural sino hay una virtud en lugar de tenerle coraje a la familia política Concha se propuso ganárselas así tal cual no me quieren voy a hacer que me quieran y lo logró plenamente no solo la quisieron sino que su suegra muchas veces le pidió perdón Concha logró que su suegra que se encontraba alejada de los sacramentos volviera a frecuentarlas fue para ella como la mejor de las hijas eso se lo dijo ella fueron estos los principales problemas de relación que tuvieron durante sus años de casados pero yo les digo miren las hermanas de Concha ahí las tienen perdón las cuñadas pues están bastante federicas para empezar bueno no las voy a criticar pero yo digo podemos ver que pues quizá la rivalidad la hostilidad de clase social las llevaría a decirle cosas feas a Francisco sobre Concha y ella lo sabía porque de algún modo lo escribe entonces para superar todos estos problemas ella jamás criticó a su familia y ella dice y Francisco al ver que yo nunca dije nada mal de su familia ganó gran aprecio hacia mí pues como no imagínense Francisco llegó a saber que sus hermanas le hacían la guerra a su mujer y ella no dijo nunca nada bueno hablando de lo material Francisco muchas veces como padre de familia sintió angustia por la economía pues cuando la familia comenzó a crecer la economía se volvió más problemática Concha le decía hay que rezar más hay que confiar más y hay que preocuparse menos no somos hijos de un gran rey y así le iban pasando pero jamás les faltó lo necesario o sea porque Francisco era un hombre trabajador no era nada más pues si hay que rezar más y luego hago menos no tuvieron hasta un poquito más de lo indispensable siempre gracias a Dios bueno la parte medular de la unión matrimonial junto con la perfección de la pareja pues ya lo saben está en los hijos Pancho era dichoso de ser padre a pesar de las cargas de la paternidad que son muchas y de la responsabilidad que en cuestión de familias son muy serias tanto Concepción y Francisco cuando se casaron tenían un gran anhelo de tener hijos y pues prontito vieron escuchada su vocación a lo largo de todas las ocasiones que Francisco tuvo el privilegio de ser padre su corazón se hacía más su corazón se hacía más grande más comprensivo más generoso un hombre pleno que experimentó la paternidad profundamente y su madre y su madre quiso que su primer hijo se llamara Francisco Concha estaba feliz amamantando a Panchito pero a los ocho meses de nacido pues hay aquel evento que le fueron a avisar que su tío se había muerto su tío su tío el sacerdote Concha corrió a verlo bueno antes le avisan que estaba grave fue a verlo y va a encomendarlo a bien morir aunque era el sacerdote después de haber recibido la emulsión y el santo viático va a morir y Concha se entristece muchísimo pero tiene una visión tremenda dice estaba con la preocupación de amamantar a Panchito y como a medianoche se levantó para darle de comer encendió una vela y de repente se le ilumina toda la habitación y se sorprendió giró la cabeza hacia el lado izquierdo y comenzaron a aparecer blanquísimas nubes ángeles bellísimos una luz blanquísima intensa y esos ángeles cuchichaban entre sí llenos de alegría pero Concha no entendió que hablaban y de pronto volvió la mirada hacia los pies de la cama y apareció el tío Luis radiante de gloria y de dicha vestido como sacerdote con su capa pluvial reluciente y llevaba en las manos un incensario de oro y plata que mecía suavemente y le dijo mira Concha que dichoso soy pasa por alto las cosas del mundo y cosas así parecidas Concha dice que no sabe cuánto duró aquella parevisión pero cuando acaba aquella visión se puso a llorar de la impresión e inmediatamente Panchito rompió en llanto Concha le grita a Pancho que esto es lo que me interesa resaltar más que la propia visión sino que Concha le grita a Francisco y este sobresaltado corrió inmediatamente a ver lo que pasaba y cuando ella se lo contó a él también le causó una gran impresión y cuenta Conchita que lloraron juntos de emoción y gratitud juntos le dieron gracias a Dios por aquello que consideraron un favor insigne el tío Luis vino a avisar a su sobrina que estaba salvado y eso fue sobrecogedor bueno pero lo que también desde afuera no sobrecoge es que Francisco acoge aquello Francisco acoge aquella aquella visión como algo verdadero y siente junto con con su mujer la gratitud y lloran juntos y le dan gracias a Dios que bonito ver que Francisco el marido secunda lo que vive su esposa por eso les digo más que resaltar aquí la visión pues desde la óptica de Pancho es un súper detalle con la mujer yo me imagino otro marido ay sí ay qué bueno duénete no no está en la misma onda que ella bueno así van pasando la vida con luces sombras y alegrías penas todo lo que conlleva la experiencia de familia los hijos van naciendo a medida que crece el amor de Pancho por su esposa porque le va dando hijos y su placer se vuelve más grande de estar con ella y sus hijos llegar a su casa ayudar a concha con los niños jugar con ellos leerles un cuento reírse y bueno pues como la familia tiene de todo también se presenta en el ciclo de la vida la tragedia esta vez terrible Carlitos el segundo hijo fue alcanzado por el tifo el año de 1893 qué dolor es perder a un hijo es el dolor más fuerte murió apenas con 6 años la pena es durísima y además de perder al niño Francisco se encuentra en un momento difícil para sus negocios y tuvo pues que sentir la humillación de tener que tocar una puerta para solicitar a un cuñado lo necesario para poder enterrar al niño y casi al mes de muerto les nace el hijo Ignacio que viene un poco a consolar aquel vacío y también pues va a morir el padre de Pancho Don Ildefonso y pues al pie de su cama está su nuera Concha que le facilitó que fuera un sacerdote los santos sacramentos lo acompañó de su enfermedad y a los pocos días estando ya preparado murió entonces nos damos cuenta la labor de Concha con su suegro y con Doña Petra no le pasa por alto a Francisco y le empieza a querer muchísimo más entonces para Francisco complacer a su mujer complacer a su mujer era lo más importante ella no conocía la capital hacen un viaje en 1893 después del nacimiento de Ignacio para que ella conozca tenía mucha ilusión de ver a su madre que ya vivía ahí de conocer la vía de Guadalupe que no conocía porque nunca había estado en la capital y también más adelante en 1895 va a nacerles otro hijo Pablo su sexto hijo bueno voy a ir adelantando porque ya falta poco tiempo pero lo que les quiero decir es que Francisco por complacer a su mujer se va a trasladar a la ciudad de México transformando su trabajo de ser él el dueño de una tienda a ser un empleado para que su mujer tuviera la posibilidad de estar en México porque ahí vivía su madre su hermana Clara su director espiritual y los jesuitas que habían sido desterrados de San Luis Potosí pues para conchar a lo máximo para la educación de sus hijos entonces ellos se van a trasladar a la ciudad de México y van a comenzar su vida ahí a ver una vida pues en cierto sentido rutinaria pero rutina como a veces lo entendemos no quiere decir aburrimiento rutina quiere decir estabilidad él su trabajo su casa su mujer sus hijos un día cualquiera para Pancho se despierta se asea ayuda a Concha con los niños rezan junto la oración de la mañana se desayunan juntos los chicos se van al colegio Pancho al trabajo regresa a su casa a comer se alegran de su gran mesa llena de chiquillos ocurrencias bromas no falta algún pleitecillo la sal de la tierra ¿verdad? y después un rato de descanso vuelta al trabajo Concha se queda en casa aliviando con los chicos los chicos son bien educados los han educado bien y más tarde salen a algún corsierto a baile ya no van en México el teatro no ha dejado de llamar la atención de Francisco los fines de semana Concha lee algo espiritual para toda la familia toca el piano cantan es una vida sosegada los domingos acuden a misa en familia y el espacio más agradable para Francisco es cuando puede platicar a solas con su mujer de que hablarían de los hijos del trabajo de Pancho comparten sus deseos más profundos sus anhelos como padres y esposos en fin comparten la vida Francisco muestra a veces preocupación por su futuro económico ya oímos como le decía ella pero Concha a su mujer le dice no te preocupes tus hijos son más hijos de Dios que nuestros y va a tener razón pues a ellos nunca les ha faltado nada sigue creciendo la familia aumentan hasta tener nueve hijos bueno y ahora nos trasladamos ya a para yo no quiero terminar abruptamente pues Pancho ya saben va a contraer el tifo porque van a un paseo familiar se infecta de tifo y en nueve días Francisco va a morir Francisco va a tener pues la dicha de morir auxiliado especialmente por los sacramentos de la iglesia pero especialmente por su compañera de vida que la amó con todo su ser fue para Pancho Concha fue el centro de su vida aquellas palabras que Concha le dijo el día que se le declaró aquel lejano 16 de enero de 1876 cuando le dijo no sufra por tampoco que yo lo amaré ahora venía esto en su lecho de muerte veía cómo se había cumplido con creces qué hermosura de ejemplo para las familias cristianas Francisco pasó a la vida eterna abrazado y confortado por su esposa ella lo entregó con todo su corazón sangrando de dolor era el 17 de diciembre de 1901 dejaba una numerosa trole pero se iba consciente de que esa era la voluntad de Dios y un detalle aquel hombre que pasó bastante tiempo en el espejo con su arreglo personal y a quien le importaba la apariencia dio a su mujer una prueba de madurez le pidió que lo enterraran vestido con un hábito franciscano viejo y usado y que por amor a la pobreza lo sepultaran en segunda clase bueno su vida es un mensaje para nosotros después de repasar brevemente la vida de Francisco Armida García y de haber constatado que fue un hombre que no hizo grandes cosas pero que las que le tocó hacer las de todos los días las hizo bien no bien muy bien pensamos inmediatamente lo que el Padre Francisco nos ha dicho sobre la santidad todos podemos ser santos antes que nada debemos tener muy presente que la santidad no es algo que nos preocupamos nosotros que perdón que nos procuramos nosotros que obtenemos nosotros con nuestras cualidades y nuestras capacidades la santidad es un don es el don que nos hace el Señor Jesús cuando nos toma consigo y nos reviste de sí mismo y nos hace como Él en la carta a los Efesios el apóstol Pablo afirma que Cristo ha amado a la iglesia y se ha dado a sí misma por ella para ser la santa para ser santos no es necesario por fuerza ser obispos sacerdotes o religiosos todos estamos llamados a ser santos y precisamente muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad se reserva solo a los que tienen la posibilidad de separarse de los asuntos cotidianos para dedicar exclusivamente a la oración pero no es así pero ¿qué es la santidad? no es cerrar los ojos y poner caras dice el Papa sino vivir con amor y ofrecer el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días que estamos llamados a convertirnos en santos y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en que se encuentra estás casado ser santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer como Cristo hizo con la iglesia ahí donde trabajas puedes ser santo esto nos lo recuerda el Papa y esto cuadra perfectamente con la experiencia de vida que hizo Francisco fue un joven responsable que trabajó desde adolescente y se superó para prepararse a tener una familia fue un hijo un hijo bueno y hermano teniendo relaciones respetuosas y caritativas con su familia fue un esposo modelo que buscó buscó complacer en toda su mujer respetando su individualidad amándola y dándole en todo su lugar fue la compañera de su vida fue un padre amoroso y paciente que tenía como centro de sus intereses compartir con sus hijos los educó en los valores trascendentes fue un trabajador creativo activo santificó su trabajo con la responsabilidad y la honestidad de cada día fue un cristiano fiel y ferviente que participó activamente de los sacramentos de la palabra de Dios de la caridad hacia los pobres buscó siempre la voluntad de Dios fue un fiel devoto de la Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe cuando estaba en la villa todos los domingos iba él solo personal encomendarle su negocio y su familia a la Virgen de Guadalupe fue un hombre modesto y luchador que trabajó por vencer sus defectos y no se contentó con el agresivo pues yo soy así destinó muchos esfuerzos para superar sus deficiencias personales y llegó a ser muy correcto caballeroso respetuoso delicado todo un trabajo interior Francisco es un buen ejemplo de la santidad al alcance de todos los presupuestos vivió la vida con sus alegrías deleites le gustaba el teatro la música el baile las conversaciones los convites y supo disfrutarlos pero también supo renunciar y acoger otras alternativas encontramos con varios retratos de Francisco Armida desde jovencito hasta los últimos que se le tomaron poco antes de su muerte pero el mejor retrato que conocemos su mejor retrato lo hace su mujer ya voy a terminar con esto me quedan seis minutos ella va a decir esto fíjense qué palabras ojalá todas las mujeres pudieran describir hacia su marido este fue mi esposo muy bueno cristiano caballero honrado recto inteligente y con gran corazón sensible a cualquier desgracia cariñoso conmigo excelente padre que no tenía más distracción que sus hijos era su dicha y sufría mucho cuando se enfermaban era muy correcto en el vestir muy fino en su trato muy obsequioso conmigo un hombre de hogar muy sencillo y respetuoso y delicado tenía carácter fuerte enérgico que con el tiempo se le endulzó me tenía grande confianza y con frecuencia me hablaba de sus negocios tomando mi opinión que nada valía era hombre de orden y metódico desde el día siguiente de casados hasta que murió me dejó ir a comulgar diariamente cuando me casé le pedí esta condición que cumplió me cuidaba a los niños mientras yo volvía a la iglesia y ya muy grave me decía anda a comulgar como quedaba la casa en frente del templo de la encarnación iba a la hora de la consagración y me volvía luego a su lado nunca me leía lo que escribía que a veces me encontraba haciendo mis cuentas de conciencia son cosas de tu espíritu que dices tú y yo no entiendo me decía tenía que condescender en ir al teatro y a bailes con él algunas veces más en San Luis nunca iba solo le tenía mucho miedo a la muerte y leyendo el Kempis a menudo le salía ese capítulo y creía que yo lo hacía a propósito dos años antes de su muerte sí sentí que pronto se moría y se lo dije rogándole que hiciera más por su alma la Santísima Virgen me cuidaba de que no viera mis penitencias de por la noche miren qué linda pone era un poco celoso cuando me enfermaba de gravedad que fueron varias ocasiones él me asistía de día y de noche sin querer persona que velaba pues si concha era el amor de su vida era muy presumido y para morir me encargó que le pusiera un hábito viejo de San Francisco y que lo enterrara en segunda por humildad todos los domingos iba a la villa a encomendarse a la Santísima Virgen de Guadalupe para morir hizo confesión general bueno hasta aquí termino desde luego miren tenemos un tesoro en la figura de Francisco y a mí no me sorprende nada porque los santos siempre se dan vamos a decir en constelación un santo tiene alrededor otro santo Conchita tenía alrededor miren hemos ido estudiando por ejemplo la vida de Teresa de María Inmaculada la hija de Concha es una santaza su marido este Pablo Pablo el hijo de Concha es un santo claro nosotros decimos ay para qué más santos bueno pues tenemos que darnos cuenta que la santidad engendra santidad una madre santa a su alrededor va a generar santidad el primer beneficiado de toda la mística de Concha pues fue su marido Francisco que tanto amó yo no les dejo ninguna tarea desde luego que como siempre tengo tanto que decir pues ya no hay tiempo de la retroalimentación o el feedback pero si les digo miren cuando escuchen hablar de Francisco Armida García sepan que fue un hombre bueno como dice el título de la charla el santo de lo de lo cotidiano y lo tenemos como intercesión en el intercesor en el cielo podríamos decir en nuestro interior sin faltar a nada Francisco Armida García ruega por nuestras familias que así sea muchas gracias y doy paso a la coordinación padre pues muchas gracias por esta plática tan hermosa que nos ha motivado mucho esperamos que pues todos de veras los que la hemos escuchado acudamos a Pancho verdad también para todos nuestro camino de santidad que queremos hacer en la vocación al que el señor nos ha llamado muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y pues un un aplauso gracias muchas gracias muchas gracias con todo gusto y cariño y les mando un saludo y bendiciones a todos los que han participado en esta en esta ocasión muchas gracias padre gracias por todo con mucho gusto gracias padre con mucho gusto bendiciones gracias 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 hermanas gracias gracias de parte de María Elena Zambrano gracias gracias